Miren chavales, estamos en la segunda parte de DJ Mario No, en el vídeo del reto de reacción Tenemos aquí a Albertito ¡Pasa! ¡Pasa! Vaya que mal ha empezado Miren chavales, en el segundo vídeo estamos En el reto de reacción de un reto de fútbol Tenemos con Albertito que no me lo he visto en todas las putas Tenemos a Miguel que no es un terreno Tenemos a otra otra Que ya lo conocéis del canal Ya se ve el típico reto que ha hecho el DJ Mario Tres balones Tres Tenemos que hacer vueltas espaldas Y... Tenemos que decir izquierda a ese centro Y marcar tres tiros a cada uno Let's go Albertito, James Rodriguez Una, dos, tres ¡Ya! ¡Iquierda! Una, dos, tres ¡Ya! ¡Derecha! ¡Uy! ¡Uy! Una, dos, tres ¡Ya! ¡Derecha! ¡Cop, cop, cop! ¡Cop, seré! ¡Ahhh! ¡Cero! ¡Uno! ¡Uno! Una, dos, tres ¡Ya! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Derecha! ¡Ahhh! ¡Derecha! ¿Deve anterioada ahí? ¡No! 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 ¡ yet! ¡Iquierda! ¡ALTOS! ¿Vale? ¡Valeoute! En la descripción gracias chavales El... El kaki, el kaki 1, 2, 3, ya, al medio 2, 3, medio 1, 2, 3, medio 1, 2, 3, ya, al medio 1, 2, 3, ya, al medio Que cojo el portero, el portero es muy poco Que cojo Increíble esa bala, increíble Tenemos un sorteo de portero A ver, te dejo el ritmo 1, 2, 3, ya, al medio 1, 2, 3, ya, al medio 3, ya, al medio 1, 2, 3, ya, al medio 1, 2, 3, ya, al medio Vaya parada de bandejao 2, 3, ya, izquierda Beltran Beltran ha quedado 1, 2, 3, ya, al medio No, esto es una al vídeo tiene que salir Beltran Pero está en el vídeo por lo que me raya Plan que no vente porque es verdad 1, 2, 3, ya, al medio 1, 2, 3, ya, al medio 1, 2, 3, ya, al medio De hecho hay que hacerler impatitas Y en la 1, en la décima, pegarle Tres intentos cada uno Quien meta más goles, tuvo la 2b antes, ganar el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un intento cagado! ¡Puedes follarlo una vez! ¡Un intento cagado! ¡Por tirar vamos por culo! ¡Esta música épica pero... ¡Ahhhh! ¡Esta música épica pero! ¡Pero perdóname a coja mi de vida! ¡Ya voy a hacer mi potencia! ¡Madre mía! ¡Ah! Se va a comer. Se va a pena. Se lo pones. Después se lo pones y pon, da pena. ¡Muy! ¡Ya! Freestyle, freestyler. ¡Pero ya! ¡Dale! Se le escapa. ¡Torre, torre! Que puedo traer yo, que puedo traer. ¡Para que metí yo, cabrón! Ya, el 0-12 está guapo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez y diez y diez. ¡Ay, tío! Tenemos ganador. Confirmamos JJ. Colazo, gano. Colazo, pero estamos hablando de escuadra. ¿De escuadra o crofa? O sea, ay... No, y yo pichai. Yo metí un colazo para la izquierda. Moti. ¡Uno, dos! ¡Respite! ¡Cabrón, cabrón! No. ¡Vamoooo! Campeón de Reto JJ, Handicap, tiene muchas monedas, como siempre. ¿Puedo explicarme? Mira que de hecho, esto no quedará así. ¿Cuántos likes? Muy pronto. ¿Cuántos likes Alberto? ¡200! ¿Para cuántos? ¿O más? ¡100! Nos dejamos en 120 señores. ¡Venga! ¡350! Y el siguiente vídeo de Floto de Fútbol. Comida y ciudad. La próxima vez, estaré yo en la arena. ¡Casi, mire casi! Tío, que fue la maldición. ¡Vamos, provincia más! ¡Vamos! ¡Para yo! ¡Me dejaste el hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!